En otros temas, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas y vecinos de la colonia Nuevo México, México Nuevo, perdón, inauguraron la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Baja California realizado con el programa 5050. Esta obra que además de mejorar la imagen urbana, dignifica las vialidades y genera un entorno agradable a los habitantes del lugar, luego de una inversión bipartida de autoridades y colonos. Los trabajos que constaron de pavimentación con concreto hidráulico premezclado en un tramo de 230 metros lineales de un área de 1.903 metros cuadrados de la calle Juan Angulo a pioneros del cooperativismo. Entre las labores realizadas por la Dirección de Obras Públicas se cuenta el trazo y nivelación del terreno, la demolición del pavimento existente, pavimentación con concreto hidráulico y construcción de guarnición y banqueta. También se contó con el apoyo de personal de la Coordinación Municipal de la Protección Civil y de Servicios de Agua Potable al Cantareo y Saneamiento de Atizapanes, Zaragoza, Zapasa, para revisión y reparación de la línea hidrosanitaria de fuga de agua potable, de descarga sanitaria, la inspección y el dictamen de una mina que está estable. La aportación total municipal fue de 1.466.184 pesos. Esta inauguración de esta obra acudieron el comandante Héctor de Lorriaga, Coordinador Municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, Luis René Elías, Director de Zapasa, Rodrigo Sánchez de la Peña, Director de Desarrollo Social, Guillermo Cabrera, Director de Innovación y Comunicación, Wilfrido Torres, Jefe de la Oficina de Presidencia, Enrique Gaines, Secretario Técnico, Freddy Hernández, Director de Educación, Iván Jaso Aguirre, Director Jurídico, así como Moisés Bermúdez, Titular de Servicios Públicos, Patricia Vargas, Directora de Desarrollo Económico y Brenda Martínez, Directora de la Juventud. También estuvieron Jesús Mendoza, Primer Regidor, Efraín Medina, Tercer Regidor, Mariana Chávez, Sexta Regidora, Alfredo Agustín, Séptimo Regidor y por parte de organismos vecinales asistieron Rosén Dolvera, Presidente del Copasi de México Nuevo y su tesorero Manuel Barragán, los Presidentes de los Copasis Manuel Hernández de Barrio Norte, Soyla Guadalupe de la Carretera Municipal y Fabiola Maruri y Armando Cruz, líderes también de esta comunidad.